El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el actor Arturo Fernández han presentado la obra de teatro Alta Seducción, cuyo estreno a nivel nacional tendrá lugar los días 8 y 9 de junio en el Auditorio Felipe VI de la Ciudad. El regidor ha destacado que para Estepona supone un honor recibir a uno de los intérpretes más carismáticos de la escena española, ya que durante décadas ha hecho disfrutar al público con sus papeles de galán en cine, teatro y televisión. Muy buenos días. Quiero decir antes de empezar esta rueda de prensa que uno cuando es alcalde tiene momentos de todo tipo, pero uno de los escasos momentos en que se siente uno especialmente bien es el que estoy viviendo justamente desde hace unos minutos en que estoy acompañado de Arturo Fernández y Carmen del Valle. Y nuestra presencia aquí hoy es precisamente para anunciar que Arturo Fernández, en esa tradición que tiene cada año de lanzar una obra al público, a los grandes públicos de España, pues ha decidido que este año sea en Estepona donde se produzca el lanzamiento, donde se produzca el estreno. Como alcalde podría grosar también, como tantos profesionales han hecho, la vida y la obra de Arturo Fernández y de Carmen del Valle, pero Arturo es una persona desde lo más prolífico en materia artística que ha tenido nuestro país. Sus obras son siempre éxito y calidad y lujo, y por eso digo que me siento especialmente bien teniéndole entre nosotros. Hace un momento les comentaba que este episodio que va a acontecer en Estepona en los próximos días lo escribiremos con letras mayúsculas en la historia de nuestro auditorio. Así que Arturo, solo puedo darte las gracias porque esa dilatada, reconocidísima trayectoria tuya en teatro, en cine y televisión pues tenga un alto en el camino, una parada en Estepona los días, creo que son 8 o 9 de junio, cuando se produce el estreno de la obra. Así que encantado de teneros con vosotros, encantado de que esta obra que recorrerá toda España tenga su estreno en Estepona y contáis con nosotros, con el pueblo de Estepona está garantizado que se va a volcar, pero contáis con nuestro apoyo porque ese auditorio, nominado Felipe VI, que además le pusimos el nombre el mismo día que Felipe VI fue nombrado rey y ese mismo día coincidió con un pleno del ayuntamiento y decidimos que llevara su nombre. Es un auditorio magnífico, en la concepción moderna de los teatros, muy cómodo, con muy buena agústica y espero que así os sintáis cómodos y bien recibidos en esta ciudad. Y poco más, paso la palabra a Arturo y a Carmen para que seáis vosotros los que contéis con el detalle que consideréis la obra. Alta seducción es una maravillosa y elegante comedia hecha a la medida de Arturo Fernández, considerado como el gran seductor de la escena española. En esta obra el actor estará acompañado sobre las tablas por Carmen del Valle, una astrí cuya fuerza y calidad interpretativa ha quedado de sobra demostrada en su gran trayectoria teatral. Señor alcalde, muchísimas gracias por sus elogios hacia mí. Contar mi historia tendríamos que estar todo un año, más que nada por los años que uno tiene. Y sinceramente me siento muy halagado y muy honrado poder estrenar Alta Seducción. Alta Seducción es una comedia, francamente con un diálogo muy inteligente y sobre todo muy divertido. Y en realidad yo siempre digo lo mismo cuando voy a estrenar una comedia. Para mí siempre es la mejor, la que voy a poner ahora. Y la anterior decía las mismas cosas que puedo decir ahora. Es la mejor comedia que ha caído en mis manos. ¿Por qué? Porque los actores, cuando estamos, elegimos una comedia, pues sinceramente creemos que es lo mejor. Y yo conozco muy bien al público, sé lo que el público espera de mí y es lo que a mí también me apetece y me gusta. Yo no sé hablar de teatro, yo sé interpretar la obra, la obra de teatro, pero no sé hablar, creo que eso corresponde más que nada, pues, digamos, al autor. Pero en esta ocasión sí puedo decir que Alta Seducción es una comedia elegante, muy realista, muy auténtica, sorprendente. Cada diez minutos existe una gran sorpresa y el público estoy seguro que se preguntará y ahora qué es lo que va a suceder, que no ha sucedido, que hemos visto en el anterior cuadro. Y eso, de ahí dependen muchas veces los éxitos, ¿no? Efectivamente, por primera vez, es el público de Estepona quien va a decidir si he elegido bien o no. Bueno, pienso que sí, que va a ser un gran acontecimiento, primero por, digamos, por la historia, que no me gusta desvelarla, porque podría desvelar en un instante, pero no. Y sobre todo, lo que sí puedo asegurar, que para esta obra de teatro se necesitaba una gran actriz, que es la protagonista. Y, que duda cabe, que para mí me cabe el gran honor y la gran satisfacción de poder trabajar por segunda vez con Carmen del Valle. Carmen del Valle, ya hemos hecho una función, la cual duró como tres años, que era la montaña rusa. Carmen del Valle es una actriz muy galardonada, está galardonada nada menos que con el premio Max por la Celestina, cuando trabajaba con Nuria Esper, se lo procedieron a ella, digamos, este gran galardón. Y trabajar con Carmen es un deleite, me siento muy, muy apoyado. Y sobre todo, creo que existe una química entre los dos. No puedo decir más, quiero decir que dar las gracias siempre al público que viene a ver la comedia. En definitiva, yo todo lo que soy, poco, mucho o nada, yo se lo debo al público y entonces siempre quiero que mi espectáculo, el que voy a poner, sea mejor que el anterior. Unas veces se consigue, otras veces no, pero lo que sí puedo asegurar es que de mis espectáculos nadie sale defraudado. Esto sí que es cierto por profesionalidad y por los años que en realidad llevo prueba de ello. Es que acabo de estar, acabo de estar con la última comedia que yo he puesto arriba de un escenario que es Enfrentados en Sevilla, terminé la gira después de dos años y medio y estuve 34 días en Sevilla representado. Nunca se había dado ese caso. También nunca se había dado caso. Mi compañía, en la historia del teatro, desde que existe el teatro en España, la compañía que más tiempo ha durado arriba de un escenario es la mía, que son 55 años que llevo con mi propia compañía. En fin, esto es lo único que puedo decir. No quiero seguir hablando más porque yo hablo siempre muy bien de mí. Porque esto me lo dejo mi madre. Tú hablas muy bien de ti y ya vendrán vos y que verás cómo te ponen. Bueno, entonces, yo creo que Carmen del Valle... Bueno, pues te paso el micrófono, Carmen. Yo tampoco desvelaré la comedia, ni muchísimo menos, pero sí, si me permites, Arturo, sí que voy a decir que es una comedia simpaticísima en la que es muy difícil no parar de reír. Es dificilísimo. Esa es que es una comedia extremadamente simpática. Bueno, yo sé, voy a estar muy breve, decir que a estas alturas de la carrera de Arturo, el que quiera continuar estrenando funciones, el que quiera continuar estando delante de un público, es lo más emocionante y lo más inspirador para una actriz joven como yo, el tener al lado una persona que respeta tantísimo su profesión, que se la toma tan en serio. Esto es increíble, forma parte de una generación que ama, que ha respetado este oficio de una manera increíble, que no hay absolutamente ninguna compañía con la que yo haya podido trabajar, entre ellas teatros nacionales de donde vengo y donde es mi escuela, donde haya podido desarrollar mi profesión de esta manera. O sea, estar tres años con una función llenando en cada sitio al que vamos el fenómeno Arturo Fernández, salir a un escenario que lo adore un público entero, que se produzca una ovación antes de empezar una obra, yo no lo he vivido nunca, solo con el señor Arturo Fernández. Decir que trabajar a su lado, y en concreto en esta, es de un rigor, es de un trabajo, de una entrega absoluta, no hay medias tintas, por eso lleva 55 años con su compañía. Es un lujo, no solo todo, o sea, cómo él invierte en todo lo que hace, cómo pone el alma y cómo lo pone todo, cómo es un lujo entrar en ese escenario, cómo son esas escenografías, cómo es ese vestuario hecho exprofeso, se rodea de lo mejor para ofrecer lo mejor al público. Y esto creo que se lo devuelve la gente porque se lo merece. Y no hay más que decir, o sea, que es un lujo y un honor poder volver a trabajar con él y que estoy convencida de que va a ser un éxito porque nosotros durante los ensayos tenemos que parar porque no podemos, nos morimos de la risa y lloramos también porque es una comedia muy buena que tiene una parte también, tiene cosas que contar y eso también es importante, que la gente vaya al teatro y también le pasen cosas por dentro y piense y vuelva a casa y analice lo que ha visto y lo comente y eso también está bien. Así que creo que tiene muchos ingredientes para que sea un súper éxito. Yo estoy convencida, convencida, y que es un honor estar en un espacio nuevo, que se abra un teatro en una ciudad en Estepona, es maravilloso poder estar en, que se abran muchos teatros y que apoyemos la cultura, por favor. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Mi deseo final, aparte de que sea un éxito naturalmente el estreno, es que dure dos o tres años por toda España o donde conseguiréis llevar la obra, pero que la siguiente obra, Arturo, aquí tienes tu casa también. Por otra parte, el actor ha apuntado que confía en recibir el cariño del público de la Costa del Sol y ha recordado que su compañía teatral es una de las más longevas de nuestro país, ya que se fundó hace 55 años. Bueno, para mí es un verdadero honor estrenar la comedia Alta Seducción Estepona. Digamos que en toda la zona de Andalucía, para mí es un talismán. Yo he estrenado siempre las comedias, digamos en Marbella, Marbella desde hace muchísimos años, pero me da lo mismo en Marbella que Estepona, es casi el mismo público, y sobre todo son públicos que, como yo siempre digo, en Andalucía hay arte, hay arte y entonces espero que Alta Seducción tenga el mismo éxito que han tenido casi todas mis comedias. Incluso la última, la última que he puesto, que terminé con ella, que era Enfrentados en Sevilla, estuve 34 días en Sevilla hasta el 28 de febrero. Eso nunca se había dado ese caso teatral, ¿no? Y yo creo que Alta Seducción, por su elegancia, por, digamos, por su diálogo, por la escenografía y sobre todo por Carmen del Valle, que es mi compañera en la función, con un divertimento y sobre todo con una historia muy realista, muy auténtica, que no quiero destapar en realidad el argumento, pero en fin, el argumento digamos que es ese hombre que ya está en la madurez y que, bueno, pues que por circunstancias, pues el amor va hacia una chica terriblemente joven. ¿Las consecuencias? Bien, 8 y 9 de junio en Estepona, vengan a verla a las 8 y media, ya se enterarán, ya se enterarán. Las representaciones tendrán lugar los días 8 y 9 de junio a las 8 y media. Información y venta de entrada en www.auditoriodestepona.com Hola, hola a todos, soy Carmen del Valle, os invito a venir los días 8 y 9 de junio al estreno mundial de Alta Seducción, la nueva comedia que estrena la compañía Arturo Fernández, donde tengo el placer y el honor de compartir escenario una vez más con Arturo. Es una comedia tremendamente enrevesada, divertida y a la vez emocional y romántica y yo estoy convencida que va a ser otro éxito más de Arturo, que vais a tener dos horas de risas, alguna lágrima, que vale la pena y que es un placer estar aquí en Estepona y estrenar esta función aquí. Espero que os guste mucho y un beso grande. Adiós.